Música Toda la comunidad sienta lo que es realmente el grito de independencia, el sacrificio que hicieron nuestros serios hace mucho tiempo y no agradeciéndoles sinceramente a las fuerzas militares, al ejército, a la armada, a la policía, a los bomberos, a la defensa civil por tan buen espectáculo, tan bonito desfile, agradecerle también a las bandas de los diferentes colegios que se presentaron y a la comunidad que se hizo presente en gran cantidad en toda la avenida del ferrocarril. Vemos gran importancia la acogida que ha tenido el desfile militar para toda la población de Barranca Armeja y del Magdalena Medio. Esto es un día de unidad, un día de fiesta, un día en el que podemos salir en familia, poner la camiseta de la selección, sacar la bandera, disfrutar, es un día festivo. Entonces es un momento para recordar que el país en este momento necesita de eso, de unidad y de paz. Llamar al respeto por los símbolos patrios, las celebraciones importantes de la independencia y ver integrado la fuerza militar y la policía. Música Que si tenemos unas fuerzas militares que nos apoyan y que están pendientes de nosotros. Ah, no, pues bonito, o sea, otra vez que volvamos otra vez al tiempo de antes. Entonces me parece muy chévere. Y qué bueno pasar un plan de estos junto a la familia, ¿no? Para recordar esas fechas y también pues hacer el sentido de patria. Una alegría salir a ver todos los cuerpos armados que tiene nuestra querida ciudad. Música Música Música